A los 13 minutos, miren el espacio que hay entre los defensores y los volantes, decíamos. El que acelerara Brasil convertida. Lo hizo Felipe Coutinho con la buena pegada que demostró en el arranque, o en la cuarta de hora, y en el final. El mejor de Brasil hoy. Llevándola al costado de su borde externo y decidiendo el remate del momento justo. El potencial, la diferencia de potencial ya estaba expresada en los primeros minutos. Igual Brasil no había llegado demasiado. Necesito este desborde de Dani Alves. Este error entre los dos defensores haitianos. Y la cesión de Jonas a Felipe Coutinho para su segundo. Seguirá siendo el titular Jonas en Brasil. Mantendrá los 11 como lo mantuvo de Ecuador a Haití. Tunga. Jonas no finaliza las jugadas. Casi que no participa del circuito colectivo apenas en esa. Aprovechando un error. William de izquierda hacia el medio toca a Felipe Coutinho. Siempre es una descarga. Permanentemente el del Liverpool se muestra a sus compañeros. Se desvíe y por eso le queda Placid. Placid juega rápido. Le queda Dani Alves. Sus compañeros no están mirando lo que hace el arquero. Y el lateral le pone el centro en la cabeza a Renato Augusto. Hubo cuatro ataques brasileños en el primer tiempo. Hubo tres goles. Sin resistencia Haití. Con cinco defensores. Que no quiere decir con marca. Con retrocesos de prolijos. Con errores elementales. Con una defensa en línea que rápidamente... Nos dejó ver que cualquier pase filtrado iba a ser tres cuartos de gol. Aquí una de las tantas maniobras así. Lo único que hace Gabriel es no quedar enganchado. Elías toca en el momento justo después de dominar. Y Gabriel la cruza. Gabriel que había entrado en el segundo tiempo. El mismo cambio de complemento frente a Ecuador. Afuera Jonas. Adentro Gabriel. Hace una pausa. Se frena para no quedar offside. Después sí pica. Y sabe de antemano que debía cruzarla de zurda. Había más. Porque Brasil no aceleraba. Recién lo hizo en los últimos 10, 15 minutos. Allí sí apareció Placid, el arquero. Allí sí hubo momentos colectivos interesantes. Por entonces todavía no eran algunas jugadas desparramadas. Como esta de Dani Alves. Permanentemente al ataque. No aparecen errores en el partido de Dani Alves. Todo en su contexto. Todo análisis, victoria, derrota y rendimiento debe arrancar desde el rival. Pero Dani Alves mostró una y otra vez hoy su capacidad de controlar la pelota. Saber cuándo hay que ir a buscar detrás de un rival. Cuándo desprenderse. Y acá el centro. El pase a la cabeza de Lucas Lima. De buen cabezazo. Elige el lugar del 10. A la vuelta de ese gol. A la vuelta del quinto. El descuento haitiano. El primero en los tres partidos del historial frente a Brasil. 0-4, 0-6. Y ahora suma uno. Ahora tiene un 1-7. Marcelino el gol. Sexta vez que hace 7 goles Brasil en Copa América. Aporta Gustavo Riggieri. Desde el 7-1 a Perú en el 49. Un 7-0 a Paraguay. Un 7-1 a Ecuador. Y los más recientes. 7-0 a Perú en el 97. Y 7-0 a Venezuela en el 99. Aquí llegaba el sexto con Renato Augusto. Con el mal pase de Marcelino. La sesión hacia el medio. Un pase que es más un compromiso. Y un sinsentido que otra cosa. Y Renato Augusto. Que sí da un pase al segundo palo. Al palo izquierdo. Y había algo más. Porque el árbitro dio dos minutos. Estiró el partido. Le dio una bala a Felipe Continio. Y hoy estaba en su día el del Liverpool. Un enganche. Un segundo. Se sacó el rival de encima. Le apareció la calle para el remate. Y la cruzó muy bien. Buena pegada tiene Felipe Continio.